Muchas gracias, señor presidente. Creo que sobre la ratificación del nombramiento... Voy a hacer un análisis político de los nombramientos que se están dando aquí en este Senado. Y quiero señalar que no se trata de asuntos personales. La despedida de Arely se dio en una sesión en la que todos le expresaron su afecto. Y yo también, a la persona de Arely, respetable. Hizo una labor que entonces se reconoció en el Senado y nos sumamos todos. El nombramiento de Cervantes provocó el mismo efluvio de reconocimientos y felicitaciones justas a un abogado digno, a un abogado que ha demostrado sabiduría jurídica y que había manejado el Senado de la República en la Presidencia, independientemente de que fue el que facilitó todas las reformas estructurales. También al despedirse en su fallido intento de ser ministro de la Secretaría de la Corte de Justicia, yo expresé mi reconocimiento a su persona. Pero nosotros estamos en un proceso político, no un asunto de personalidades. Y por eso quiero empezar por ahí. No se trata de ir en contra de la persona de Arely, ni tampoco ir en contra de la persona de Cervantes, sino el tipo de nombramientos que se hacen. Ya no digamos lo que vamos a ver hoy, que tendremos la oportunidad de analizarlo, los nombramientos de los magistrados distribuidos por partes 3-2-1 para tener controlada la Sala Superior del INE, sin ningún pudor. El caso es que el Presidente de la República, en lugar de reaccionar, como ayer se comentó, todos lo mencionamos, todos los periódicos, todas las caricaturas, en lugar de reaccionar ante una crisis política que tiene él y su partido, en lugar de reaccionar y buscar darle a las instituciones una credibilidad que no tienen, que no tienen, vuelve a lo mismo. Vamos a poner gentes de la absoluta confianza a ser procurador de la República transeccional. No es, y repito, porque aquí todos aplaudieron en lo personal a Cervantes, pero no es la figura que le va a devolver creibilidad a la Procuraduría General de la República cuando estamos con el asunto de los 43, cuando estamos con los asuntos de Tlataya, cuando hay una crítica brutal a la justicia en este país y vamos y ponemos una persona que garantiza la relación con el poder. Es un abuso de poder y es una torpeza, más de Peña Nieto, que está hundiendo las instituciones. Lo mismo con Arely, vuelvo a expresar mi respeto hacia ella, la conocí en la Suprema Corte de Justicia como secretaria del ministro Azuela, muy respetable. La están mandando, la están mandando, digo yo, a sustituir a Ricitos de Oro, ¿se acuerdan de Ricitos de Oro? Aquel desvergonzado que dijo que la Casa Blanca estaba muy bien, ese desvergonzado que estuvo para servir al poder. Bueno, en lugar de buscar una persona que le devuelva creibilidad a esa secretaría que está por los suelos, en la total desvergüenza, mandan a Arely. No le importa al presidente las instituciones mexicanas, está abusando de su posición y de su mayoría aquí, entonces está colocando al país en una situación de más y más debilidad y ya no es él, él está descalificado, ya no digamos, sino las instituciones. La Procuraduría es para defender los intereses de Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública para defender los intereses de Peña Nieto, ya lo vimos, está mal. Yo le diría aquí a sus amigos senadores, que le digan que está mal. No puede haber un poder absoluto, y menos este, absolutamente ya descalificado, que se le obedezca de esa manera. Y lo digo para todos los senadores, están acabando a las instituciones del país. Y dejen que llegue la discusión, señor presidente, del sistema anticorrupción. Vamos a ver el sistema anticorrupción como queda. ¡Mal! ¡Mal! No estamos atacando a las personas, porque la verdad que aquí hubo un afecto claro para los dos. No. Estamos criticando severamente al presidente por sus decisiones erráticas. Tenemos que salvar las instituciones. No sigamos hundiendo al país. Tenemos que proteger a la nación. No garantizarle cuates, amigos, en las posiciones a Peña Nieto, que ya no tiene ninguna defensa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Manuel Barlet.